Cómo me encanta oír ese juego de palabras Cuando aún estoy despierto en el silencio Aquí en la cama, sin culgar en el teléfono De pronto no se amanece Siento tan rápido el tiempo Hasta la luna se desvanece Como quisiera hoy tenerte a mi lado Y decirte lo mucho que te extraño Y es que estoy acostumbrado en el silencio A mí tu voz Que me llega hasta los huesos Y en el calor En el tono más intenso Desburdo el amor Como quisiera que sintiera el cesto Como deseo estar Enseguida de tus risas Y sintiendo tus caricias Todo el día ahí estaría Por lo pronto esto me queda Encontrar una manera De verte entre mis brazos Como quisiera hoy tenerte a mi lado Ni decirte lo mucho que te extraño Y es que estoy acostumbrado en el silencio A ver tu voz Que me llega hasta los huesos Y en el calor Y en el tono más intenso Desburdo el amor Como quisiera que sintieras esto Y es que estoy acostumbrado en el silencio A oír tu voz Que me llega hasta los huesos Y en el calor Y en el tono más intenso Desburdo el amor Como quisiera que sintieras esto Oír tu voz Oír tu voz Gracias.